Los manilveños han celebrado el Día de Todos los Santos, adecentando y decorando los nichos de sus familiares en los cementerios parroquial y municipal. Desde esta área se han facilitado estas tareas, adaptando los recintos y los horarios para mayor comodidad de los vecinos. Cientos de vecinos del municipio visitaban durante estos días los cementerios de nuestra localidad para honrar la memoria de los seres queridos con motivo del Día de Todos los Santos. De esta forma, los vecinos han podido, como es tradición, limpiar y adornar con flores los nichos de sus familiares. Según ha informado la Delegación de Cementerios, que dirige el alcalde de Manilva, Mario Jiménez, ha mantenido abiertas estas instalaciones el día 31 de octubre y el 1 de noviembre. Además, tanto el recinto parroquial como el municipal permanecen abiertos hasta las 8 de la tarde de este viernes. Como comentaba el alcalde de Manilva, en estos días señalados para las familias, desde el área de cementerios, se ha querido facilitar estas labores a los vecinos, adaptando los horarios y acondicionando los campos santos para su mayor comodidad.